Recientemente Alpine presentó Alpen Glow High 4, un prototipo que además de lucir un llamativo diseño está impulsado por un motor alimentado por hidrógeno en estado gaseoso. En realidad estamos hablando de una evolución del Alpen Glow original presentado por la marca como Showcar en 2022. La gran diferencia es que este prototipo sí es plenamente funcional y está impulsado por un motor 2.0 turbo de 4 cilindros en línea que entrega 340 caballos de fuerza y que como anticipamos es alimentado por hidrógeno en estado gaseoso que se almacena en tres tanques cuya capacidad es de 2 kilos a 700 bares de presión. Estéticamente se destaca por sus trazos rectos y angulosos y está pintado con los colores que identifican a Alpine en la competición. Cuenta con una estructura antiimpactos modificada que protege al cockpit con capacidad para dos ocupantes mientras que los tanques de hidrógeno se ubican en los laterales. Eso sí, iba a debutar ante el público durante las seis horas de Fafrancorchamps del campeonato mundial de resistencia pero finalmente esto no se dio aparentemente debido a un fallo electrónico que impidió el arranque del mismo. De esta manera su estreno tendrá que postergarse a las 24 horas de Le Mans que tendrán lugar a mediados de junio. Por otro lado la firma está trabajando en una variante aún más poderosa basada en un propulsor V6 que será presentado más adelante posiblemente bajo la denominación de Hi6. Y aunque en este caso se trata de un vehículo de competición Alpine evalúa esta tecnología también fuera de los circuitos ya que la considera como una solución muy prometedora para su uso en las calles.